Así es, muchas gracias Don Franklin, nos vinimos hasta acá al Polideportivo en San Isidro del General porque hoy se lleva a cabo la presentación de los equipos tanto femeninos como masculinos que participan en esta Vuelta Internacional Prejuvenil y Juvenil y acá pueden ustedes observar un gimnasio completamente lleno de muchachos de diferentes equipos tanto del país como también fuera del territorio nacional tenemos a Doña Evelyn Rodríguez, ella es tesorera de la Federación Costarricense de Ciclismo aquí tenemos a Doña Evelyn, bueno muchas gracias por acompañarnos Doña Evelyn, buenas tardes un reto más y bueno, vuelven a Pérez de León este tipo de actividad Sí, estamos muy contentos, la expectativa fue, bueno sobrepasó las expectativas de ver el montón de muchachos de todo el país que hicieron eco del llamado que hizo la Federación Costarricense de Ciclismo en unión con el Comité Cantonal de Deportes y la Municipalidad de Pérez de León que fue, bueno, total apertura de un inicio que vinimos Doña Evelyn, en este caso específico estamos hablando creo que alrededor de 250 muchachos y muchachas Sí, entre los dos grupos son 237 ciclistas por ahí andan ¿Equipos de dónde tenemos? Cuéntenos un poco Bueno, esos equipos tenemos de todo el país, de todo el país, Grecia, Naranjo, Pocosí, que me acuerde de la zona de Guanacaste, la zona de, bueno, Zarcero, Punta Arenas, San José Centro, Parrita, prácticamente todo el país Bueno y tenemos también equipos internacionales Ajá, tres invitados internacionales, tenemos México, El Salvador y Honduras que tuvieron la gentileza de acoger nuestra invitación ¿Por qué Pérez de León? Cuéntenos Ah, primero por la acogida que nos dio la Municipalidad luego el Comité de Deportes, total apertura el tránsito fue genial, el tránsito desde un principio nos dijo que sí que nos acogía, que viniéramos, que estaban a disposición y la Federación pues no dudó en venir para acá Bueno, son cuatro etapas que arrancan a partir de mañana a las 8 de la mañana Sí, son cuatro etapas, tenemos tres etapas en línea, tenemos una contrarreloj, ahí también les metimos una etapa reina, vamos a subir hasta la Georgina Esa es la última etapa, ¿verdad? Esa es la etapa del domingo, sí, esperamos que estos muchachos, para muchos de ellos va a ser una gran experiencia porque siempre lo han seguido por la Vuelta a Costa Rica Uy, qué miedo el cerro y no sé qué y para ellos están como nerviosos porque van a subir esa parte del cerro Bueno, y es que, doña Evelyn, sin lugar a dudas, el Cerro de la Muerte siempre ha sido la etapa más difícil en la Vuelta a Ciclística, ¿verdad? Y bueno, incorporar este tramo porque no es todo, ¿verdad? Es un tramo de más de 30 kilómetros por ahí pues es importante para ellos que están jóvenes, que vayan aprendiendo y todo Sí, claro, la experiencia que van a adquirir va a ser enorme y además de eso, es la etapa reina de la Vuelta entonces se van a llevar esa experiencia, esas sensaciones que van a tener el domingo de que ellos también subieron a la etapa reina Gracias, doña Evelyn, muchas gracias y bueno, ahí vamos a estar dando cobertura propiamente a todas las actividades Claro que sí, bienvenida espero verla en la caravana y ahí va a estar bien protegida si quiere ir con alguno de los comisarios o algo con mucho gusto le damos esa experiencia Muchas gracias, doña Evelyn Con mucho gusto Así es, y tenemos también a don Juan Pablo Camacho que es el presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celeón Bueno, Juan Pablo, importantísimo esta actividad donde se hace presente el Comité Cantonal de Deportes Gracias Carmen Qué manera de regresar el ciclismo al Cantón De verdad que estamos demasiado agradecidos con la participación que hay 230 atletas de diferentes cantones y vuelta a vuelta internacional De verdad que es un evento a disfrutar un evento donde hay muchísimo aporte económico desde la parte privada a la parte pública y una obra, pues inversión importante que queda en el Cantón Entonces eso también es, eso es a resaltar pues que la economía también se va bien beneficiada con esos eventos En este momento, pues como ven, lo que es la presentación de los equipos y posterior a eso el congresillo técnico pues a esperar mañana lo que es ya el evento de competición fuerte Bueno, en este caso Juan Pablo, fue una logística grande porque también esto reactiva no solo la actividad deportiva sino la actividad económica Esas personas que vienen a hospedarse a hoteles Esa alimentación, es implementos Todo eso también viene a contribuir en este proceso económico Así es, el hospedaje también es algo que ha beneficiado muchísimo la alimentación pues todo lo que sea el consumo entonces esperamos bastante movimiento estos días de jueves, viernes, sábado, domingo acá en el Cantón y invitamos a la población general para que se acerque para que pueda ver el paso por los diferentes lugares de esta vuelta ¿Cuáles son las etapas para que las personas estén preparadas, Juan Pablo? El día jueves sería la Municipalidad de Pérez Celedón vuelta en Santa Marta, llegando a Peñadas Blancas el día viernes una contrarreloj entre Peñadas Blancas y Miraflores el día sábado de Daniel Flores el supermercado Tico Market Santa Marta, Buenos Aires determinando un Fátima de San Pedro y el domingo Daniel Flores a La Georgina Bueno, esa va a ser ahí ya la actividad de cierre ¿Verdad? El cierre va a ser en la parte alta Sí, el cierre va a ser en La Georgina entonces también se espera bastante afluencia de personas en lo que es ese trayecto de la Ruta 2 Bueno, mucha responsabilidad, Juan Pablo significa tener acá tantos equipos tanto nacionales como internacionales Así es, y mucha logística como lo dijo usted hay equipos instalados acá en el Polideportivo y también demasiada responsabilidad para todas las personas que están a cargo del evento en carretera Así es, y tenemos también el equipo de Pérez Celedón ¿Verdad? Que no puede faltar Así está el equipo dirigido por el profesor Mayno y Chinchilla y toda la asociación de ciclismo ¿Verdad? Que ha tenido un apoyo muy fuerte también agradecerles a ellos que han sido unos pilares en lo que es el contacto inicial con la Federación de Ciclismo Así es, muchas gracias Juan Pablo Carmen, muchas gracias también por darle cobertura Así es, muchas gracias y bueno, ahí en pantalla imágenes que llevamos desde el Polideportivo en San Isidro del General Este es el equipo, uno de los equipos invitados el de México que en este momento se hace la presentación por parte de la Federación Costaricense de Ciclismo así que una importante participación vean ustedes la gran cantidad de muchachos que hoy se hacen presente acá al gimnasio del Polideportivo la presentación oficial de los diferentes equipos que estarán participando en esta vuelta internacional de la juventud y también prejuvenil así que esta actividad tan bonita que se está desarrollando en este momento ya prácticamente al cierre de la misma y posteriormente se estará realizando el congresillo técnico mañana a las 8 de la mañana será el acto oficial de arranque de inauguración y posteriormente ya comenzarán las diferentes etapas con la participación de todos estos muchachos así que por supuesto en TV Sur Noticias Don Franklin nos mantenemos muy pendientes de esta actividad de que nuevamente Pérez Celedón es puesto a nivel nacional e internacional por ser sede de una actividad deportiva y en este caso de ciclismo que se va a estar desarrollando bueno, hoy que arranca acá con esta presentación de los equipos pero en sí la competencia se inicia este jueves a las 8 de la mañana frente a la municipalidad y culmina el próximo domingo en el sector de la Georgina ahí va a ser el cierre como escuchábamos a la representante de la FECOSI un cierre bastante bonito y bastante importante para todos estos muchachos y muchachas que participan en esta actividad deportiva en cámaras Alan Cascante un reporte de Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias